Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video y voy a hacer todo lo que no hay que hacer para que vean cómo soy castigado. Voy a perder tiempo con peones, voy a tratar de regalar el centro, parecen cosas raras las que voy a hacer, pero para que vean que si uno no domina el centro, no gana espacio, no desarrolla las piezas, puede ser castigado. Vamos a hacer algunas cosas raras, mover dos veces la misma pieza, sacamos este por acá. Fíjense que de a poco, ustedes tienen que ver las piezas como si fuera un equipo de fútbol, si no usan todos los jugadores, por más que tengan a uno muy bueno, no van a lograr nada. Fíjense que estoy perdiendo el tiempo, regalo el centro, no hago nada, fíjense que de a poco me van a empezar a complicar. Con el espacio, lo que sucede cuando uno regala el centro, por ejemplo, es que le pueden ir desplazando las piezas hacia atrás, o casualmente es elástica la poción, fíjense que ya me están amenazando cosas. Yo voy a tratar de hacer alguna cosa lógica también, ya mi futuro enroque va a quedar bastante dañado. Me van a abrir el rey, bueno, me quieren venir por acá, yo voy a seguir como si, bueno, me di cuenta de mi error y me voy a enrocar. Fíjense que este no sale, no tengo mucho espacio para poner la dama en algún lugar y conectar las torres, y de a poquito mi rival me va a ir apretando. Bueno, ahí me propone el cambio de una pieza, voy a enrocar. A ver qué hace, y ahora voy a tratar de hacer las cosas bien, bueno. Voy a tomar con el H. No vaya a hacer cosas que zafe acá, ¿no? Pero bueno, fíjense lo incómodo que estoy, ¿no? Si uno no desarrolla las piezas, mueve varias veces la misma, regala el centro, o sea, no tiene presencia en el centro, o si el rival tiene un buen centro y no se lo trata de presionar, pueden pasar estas cosas, ¿no? Yo ahora voy a ver si puedo continuar el desarrollo. Voy a poner el fil acá, a ver si puedo hacer algo. Tampoco, también para que vean que, digamos, no es tan fácil de quebrar una posición, ¿no? A veces uno tiene formas de volver a la partida si lucha y es tenaz. Entonces, también sirve para que ustedes no se rindan anímicamente. Bueno, quiere comerme este. Si yo como, alfil por, dama por, peón por, alfil por, dama por, alfil por, peón por. Es una muy buena jugada de mi rival. Voy a comer e irme, o voy a irme de una. Voy a irme. Perdí una pieza si yo comía acá, porque tenía una previa acá. Y después comía acá y me tocaba todo. Bueno, ahora voy a tener que comer alfil. Fíjense cómo ya tengo peor estructura. Me voy a colgar algo acá. Alfil por, me colgué. Ya me colgué un peón. Bueno, tengo una pareja de alfiles, todavía no me lo colgué. Vamos a presionar a este, cosa de amarrarle un poco al alfiler. Y bueno, vamos a romper con d4 para defender. Bueno, de repente me liberé, tengo espacio en el centro. O sea, el centro está abierto y mi pareja... No dije nada. No dije nada. No dije nada. Me dejé una pieza. ¿Ven lo que pasa cuando tiene una rara posición? O yo me voy a tirar un par de lances más antes de abandonar. A ver si cae este muchacho. ¿Por qué no? Puede llegar a caer. A ver qué lance me puedo tirar. Esta es la única chance que puedo llegar a tener. Molestar a esa pieza suelta. Bueno, lo que les decía. En mi carne propia, vieron cómo acabo de hacer cosas extrañas y fui castigado. Entonces no las hagan. Por algo los libros dicen que hay que desarrollar. Por algo los libros dicen que... No hay que... Ufff. Uff, uff, uff. Uff, 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 uff. Vamos a hacer cosas que zafé acá. No, no zafé. Trae una torre y después vuelve. Casi, casi. Lo intentamos. Pero no se pudo. Ahora me hace alfil por y pierdo. Ah, no. Alfil por le como con hack. Bueno, hace alfil alguna otra parte. Porque me cambia todo y pieza de más. Y bueno, a casa. Ahora cuando pierdo voy a ofrecer la revancha y voy a tratar de hacer las cosas bien. Van a ver cómo automáticamente, de alguna manera, el nivel de juego... Ay, perdí, ¿no? El nivel de juego de uno aumenta. Acabo de donar un poquito de ranking. No importa. Esto es para que sirva de aprendizaje. A ver si le puedo ofrecer la revancha. Me va a querer comer todo el hilo porque vio que hice estupideces. Va a aceptar. Estoy seguro. O va a decir, no, yo no pierdo el tiempo con principiantes y va a seguir jugando. Pero bueno, quería mostrarles eso, ¿no? Ahora, cuando ustedes siguen un par de consejos, conceptos de lo que es la estrategia, de lo que es la teoría. Si ustedes siguen un par de consejos, un par de tips, automáticamente el nivel de juego va a aumentar y va a ser más difícil que les ganen. Vamos a... Bueno, tenemos la revancha. Ahora no voy a hacer lo que hizo recién. No significa que vaya a ganar. Pero fíjense que la partida va a durar más. Bueno, E4-E5. Ocupo espacio en el centro. Defiendo. Esto es un peón rey común y silvestre. A ver qué hace mi rival. Rusito. A6. Estoy siguiendo algunas jugadas teóricas. Como dice Jermolinski, cuando uno juega defensas y aperturas principales, descansa sobre hombros de gigantes y entonces eso automáticamente aumenta el nivel de juego. Después uno sale a la apertura y se deja una pieza y bueno, mucho Jermolinski, mucho Jermolinski. Entonces, ese es otro consejo. Jueguen cosas principales. Cosas que en la práctica se juegan. Que las juegan los grandes maestros, que las juega la elite. Va a tener que jugar cosas principales, prácticas. Que se adapten a sus tiempos, a sus ganas de estudiar ajedrez, a sus posibilidades de estudiar ajedrez. No me voy a poner a jugar el dragón si no tengo tiempo ni ganas de estudiar teoría. Voy a jugar algo más sólido, algo más posicional, que pueda entender, etc. Acá... ¿Por qué hice a H6? No lo entiendo. Bueno, me voy a enrocar. H6 fue una jugada estúpida. No la tendría que haber hecho ahí. Me puse a charlar. Bueno. Peón por, peón por. Caballo creo que podía ser acá. Estas son algunas jugadas bastante estípicas de los Ruy López. Vamos a golpear. Caballo a la banda. La teoría dice que no es bueno, pero acá hay una idea detrás. Entonces, cuando haya una idea detrás, si ustedes están rompiendo las reglas, pero tienen una idea detrás que es buena, anímense. Bueno, y a Lora dijo... Creo que tenía que... No me acuerdo qué tenía que hacer acá. Soy un mal jugador de Española. Vamos a poner la torre N8. La idea mía es correr el caballo y ponerle alfil acá. Todavía no me van a hacer nada. Alfil acá. Ah, ¿por qué no corrí el caballo primero? Estoy haciendo todo al revés. Bueno, esa jugada... Por lo menos me sorprende, ¿no? Por lo pronto me sorprende. Bueno, vamos a tratar de reagrupar el caballo y completar el desarrollo. Fíjense que ya la partida duró más de 15 jugadas. Entonces, les decía eso. Traten de jugar cosas principales. Cosas que en la práctica, por ejemplo, peón rey, carocan, francesa. Esas son cosas prácticas para jugar. Bueno, me quieren liquidar. Lo cual está muy bien. No lo culpo. No lo pulpo. ¿Qué puedo inventar acá? Vamos a sacar este. Lo inventando mucho. Vuelvo. Defiendo. Bueno, ahora hace esa jugada. Le vamos a... No, no puedo todavía. Vamos a ver ahí si me echan. A ver, a ver, a ver. Bueno, desarrollamos el alfil ahí. Tratamos de empujar los peones. Como el centro siempre se puede romper, ¿no? No está fijo. Pero más o menos yo no creo que mi rival quiera avanzar este peón porque se le cae este, ¿no? Bueno, esa jugada la vi. Si como, ¿de qué come? Vamos a preguntarnos. Si jugo caballo ahí, ¿qué hace? Si jugo B4, ¿qué hace? Bueno, vamos a empezar por B4. Vamos a empezar por B4. Esa jugada es buena. Y ahora voy a sacrificar un peón. Porque si como acá... Le regalo ahí, ¿no? Vamos a sacrificar un Pound. A cambio de un buen alfil de negras. Voy a quedar con un peón de menos, pero... Piezas... Casillas para mis piezas. Ahora de repente... Hice la fácil. Sacrificé un peón para la actividad. Eso suele estar bien. Siempre tengo que encontrar la ruptura. Poner rápido el caballo acá antes de que me lo claven y me pongan ahí. Vamos a jugar caballo ahí. Y de repente tengo alguna compensación. Ay, me comí esta. Bueno, me van a hacer esta en cualquier momento. Así que vamos a defender ahí. No sirvió de mucho. Como verán. No ha servido de mucho. Alfil por. Caballo por. Peón por. No sirvió de mucho lo que hice. Me dejé meter E5. Que no tenía que dejarme. Pero aún así me tengo fe en esta posición. Tengo... Voy a perder un segundo peón. Pero tengo un lance bajo la manga. Tengo un lance de alfil por H2. Y si caballo por H2, torre 1. Jaque. Ese es un lance. Ese es un posible potencial lance. La otra es tratar de explotar su debilidad de la primera fila de algún modo. Dama por. Ah, si a mí también me van a dar mate, ¿no? Alfil por. Corre el rey. Corro la dama. Cambio la dama y vuelvo. Y si vengo acá... Bueno. Vamos a seguir jugando. Tenía alfil por. Y si caballo por, jaque abajo. No, ¿qué jaque abajo? ¿Está la dama? No, no tenía jaque abajo. No dije nada. Bueno, me voy a dar un aire de este alfil. Que me lo está quitando. Y posteriormente voy a tratar de invadir. A ver si puedo invadir de alguna manera. Si puedo inventar algo. Está complicado para inventar algo. Bueno, vamos a... ¿Qué sé yo? Presionar por la diagonal. Me ponen la dama acá. Está medio complicado esto. Esto está bastante medio complicado. Y tengo poco tiempo. Si invado, me come. Bueno, vamos a invadir. Si me come, como. Y si come dama, jaque abajo y lo demate. No amenazo nada. Pero aparenta. Bueno. Ahora sí me amenazan comer. Pero yo voy a hacer... Caballo ahí no puedo. Si puedo. Venimos por acá. Bueno, una idea sería... No sé lo que estoy haciendo. Pero vamos a tratar de molestar. Bueno. Esa está bien. Me voy a tener que ir con un toque. Lejos. Y vamos a ver si podemos crear algún problema. Algo. Esa torre vuelve. Siempre me gustaría un jaque acá. Me lo voy a tirar el lance de comer acá. Lanza el contralance. Porque me comienza. El tipo se retira. Es astuyo. Es astuto. Pero yo sigo toqueteando. Y bueno. En la práctica eso puede llegar a molestar. ¿No? No lo amenazo más. Pero a la hora. Jaque. Pongo la torre ahí. Me hace un jaque. Corro el rey. El caballo queda suelto. No lo sé. Estoy jugando. No. Me comí el caballo. Ah, no. De suerte que está este caballo suelto. De suerte que está ese caballo suelto. Bueno. Vamos a hacer alfil acá. A ver si nos podemos colar por algún lado. A ver si nos podemos filtrar por algún lado. Como gotera. Me acabo de colgar una pieza. No. Yo no juego más. Yo no puedo jugar más. A mí me tienen que. A mí me tienen que prohibir jugar al ajedrez después de esto. Tengo terminantemente prohibido jugar al ajedrez. Me estoy dejando todas las piezas. Bueno. Parece que la energía que me dio haber hecho ejercicio. Y esa euforia que me dio. No sirvió para ganar partidas. Pero bueno. Me quieren dar mate. Hacke abajo no tengo. No tengo casi nada. No tengo nada. Bueno. Bueno, bueno, bueno. He perdido nuevamente. A ver si tenemos alguna jugadita. No. No tenemos ninguna jugadita. Vamos a volver atrás porque esto fue interesante. Uh, doné 20 puntos. Ahora sí. Lo que habrá pensado mi rival de que este era un pajarito fácil. Tuvo razón. Bueno. Si no me metía en ese 5. Claro. El tipo. O tipa. No lo sé. D-N-I-P-E-T-R-O-P-E-T-O-S-K-A. T-R-O-P-E-T-O-S-K. Lo que acá debería haber hecho yo es evitar la ruptura. Si yo logro evitar esa ruptura con tiempo. Sostengo todo. Pero justo. Lo que hizo acá. Que es interesante. Es golpear el soporte de mi pieza. O sea. Cuando ustedes tienen una buena pieza ubicada. Si no pueden encontrar la pieza. Vayan contra el soporte. Este podría tratar de pegar alguna vuelta para pegarla a mi pieza. Una pieza bien ubicada. Pero no lo hizo. Hizo algo más efectivo acá. Le pegó al soporte. Y si se me cae el soporte. Se me debilita la casilla. Me pareció interesante el sacrificio. Quizás debería haber puesto las piezas de otra manera. No. Yo hice alfil ahí. Dama ahí. Y no está mal lo que hice. Tan mal. Está mal pero no tan mal. Dijo Guido Kafka. Sí. Me va a venir a hacer esa. ¿Y cómo fue después? Después me van a otro peón. Pero tengo actividad a cambio. ¿No? En un Blitz. Objetivamente estoy peor. Porque este peón me va a hacer doler la cabeza. Pero todavía tienen que resolver cosas. Pero fíjense cómo la partida duró más. Desarrollando las piezas. Dominando el centro. No tratando. Tratando de no perder el tiempo. Yo algún tiempo habré perdido. Porque después es normal equivocarse. ¿No? Pero fíjense que comparación de la primera partida. En la primera partida me ganó bien en las dos. Pero en la primera partida me mató. ¿Por qué? Porque hice tonterías. Así que si tuviera que rondear. El centro es importante. Ocupar presencia. Ocupar con peones. Apuntarle con las piezas. Si el rival tiene un buen centro. Como tuvo en la primera partida. No simplemente dejen que lo tenga. Si no. Atáquenlo. Dinamítenlo. Desafíenle el centro al rival. No lo dejen tranquilo. Es como en el fútbol. No sé. Tener la pelota. Presionen al equipo. No dejen que pase por toda la cancha buscando huecos. Hay que presionar para tratar de forzar un error. Acá es lo mismo. Segundo. Desarrollen las piezas. No muevan dos veces la misma pieza en la apertura. Salvo que sea obligatorio. O que sea que conozcan la idea. El rey seguro. Y no mover muchos peones. Traten de aplicar eso en sus partidas. No hagan lo que dicen en la primera. Y lo que decía de Jermolicki. Hay un libro que se llama El camino hacia el progreso. Que está muy bueno. Que en un momento habla de la importancia de jugar aperturas y defensas principales. Y muestra cuenta una pequeña anécdota. De eso de descansar sobre hombros de gigante. Que cuando uno juega cosas principales que están chequeadas y que se saben que son buenas. Automáticamente su nivel de juego aumenta. Después tiene que ser fuerte en el medio juego en el final. Pero si uno juega tonterías para esquivar la teoría. O las preparaciones. O trata de aplicar el truco que aprendió. Pasan cosas. Así que bueno. Espero que este video les haya gustado. Fue un video distinto. Pero bueno. Quería mostrar algunos errores que no hay que cometer. Nos vemos.